Hola que tal bienvenidos a Javier Orgaz Bueno esto es un super vídeo es la primera vez que lo hago creo que no pero son muchas fragancias voy a intentar dar pinceladas sobre ellas si luego os interesa que haga una review concretamente con la fragancia de huello desentrañando la a tope me lo decís y yo tomo en cuenta los comentarios y hago la review de la fragancia de exclusiva pero como está de moda sacar botellas a destajo yo he dicho también quiero también quiero sacar botellas a destajo me parece que me falta alguna en la colección tengo que decirlo pero escucharme así están las cosas así están las cosas peritosas vamos a lo que vamos y es con la intro que creo que a lo mejor nunca lo estoy diciendo pero vamos con la intro y si no meto la intro pues no pasa nada y sigo de corrillo que tengo mucho rollo vamos a atacarle a la colección de las aguas de Adolfo Domínguez así que al tajo otra de las consideraciones es que no voy a hacer aproximación vale la voy a tener en la mano porque si tengo que hacer aproximación de todo el botellero que hay aquí yo esto no puede estar el vídeo va a durar 45 minutos sino una hora no no se trata de eso señoras y señores vamos a atacar con la primera que es la clásica la primera la gran madre agua fresca Adolfo Domínguez está reseñada en el canal no sé si borré el vídeo or not pero por si acaso yo digo está por aquí pero luego no me voy a acordar no voy a poner lo buscáis que seguramente lo vais a encontrar porque para eso está una fragancia súper elegante y tenemos lavanda romero pimienta esclarea tenemos de todo gran clásica esta es la edición de 30 mililitros esto no puede faltar a un señor a un gentleman porque además la formulación sigue estando intacta quiero decir con esto que esta primera Adolfo Domínguez fue fabricada por lo que era la antigua milurgia antes de pues vender divisiones etcétera etcétera a lo que es Puch y vete a saber quién más no lo sé lo desconozco el caso que esto pertenece ahora mismo a Puch antes formulación de milurgia y sigue impecable lo digo yo que la conocí la primera que me la compré pero vamos como si fuese aquello era venga vamos agua fresca Adolfo Domínguez así ya tenéis la revisión hecha el review hecho así que os pasáis lo veis y todos contentos y felices la gran madre esta sí que no puede faltar las demás está muy bien y todo lo que tú quieras vamos que nos vamos pero ésta tiene que estar en la colección quien sea que el accionista si no tiene agua fresca Adolfo Domínguez no es coleccionista por lo menos aquí en España agua fresca vetiver más de lo mismo sí tanto en cuanto a que fue creada también dentro de mirurgia por monegal notas vetiver por supuesto y cítricos huele muy rico pero ya aquí la cosa cambió evidentemente el vetiver que estamos manejando tengo que decirlo y tengo que hacer aquí este pequeño paréntesis antes de seguir con lo que son notas porque es un vetiver muy verde muy fresco pero también luego se va opacando conforme va pasando el secado así que estaba muy bien pero aquí ya empezó la cosa a evolucionar donde teníamos esa frescura y esa viveza con agua fresca aquí con vetiver ya se nos ponía la cosa un poco más oscura e iba tornándose pues distinta y ya empezó la línea a determinados matices que también le dio una o le dieron una personalidad y peculiaridades a lo que es la línea de lo que son las aguas frescas acabo de recordar que en casa también tengo el agua fresca adolfo domínguez de sándalo pero esa la tengo yo ahí guarda como ver en paño que me queda poquísima y no voy a estar autorizando la lo siento así que también está revisada no sé si está o no está aquí o lo borré pero está el agua de sándalo de adolfo domínguez agua fresca está señoras y señores voy a mirar las notas que se vea y mira tiene el mismo color que tir soft paint no parecido la vía es más pública mandarina ruibarbo bergamota lavanda por ejemplo en toda la composición de aceites esenciales moléculas que van dentro de esta vetiver que yo por cierto tengo que decirlo es menos versátil que el agua fresca es muchísimo menos versátil tiene algo más de intención y se da a ser puesta en momentos y ocasiones un poco más regias pero sin llegar a algo extremadamente elegante nada esto no simplemente que suben un poquito más el nivel y ya no es tan ponible como agua fresca de adolfo domínguez siguiente año 2018 citrus cedro ramón monegal también sí pero aquí ya seguramente ya optaron por lo que es la versión de puig evidentemente aquí ya puig miento mi orgía ya había pasado a manos de bus y optaron por ramón monegal como la nariz de esta de aquí está citrus cedro bueno me la voy a echar no no me la voy a echar porque llevo ya entonces no creo que si lo voy a hacer la yerin y esto va a terminar muy malamente vaporizadores muy buenos dentro de lo que es la firma muy buenos muy muy buenos también tengo decirlo tapones de madera por supuesto y si efectivamente te seguimos teniendo cítricos ya esa peculiaridad dentro de la firma aquí por ejemplo está citrus cedro sí que tiende a irse más hacia lo que fue agua fresca de adolfo domínguez la clásica tiende más hacia esos derroteros a pesar de que también ya está cargada de determinada matices oscuros vale la cosa se estaba poniendo negra en el firmamento y ya tendríamos no a tener viveza como podríamos incluso pensar que es una fragancia muy vida por aquello del citrus cedro pues no el cedro se lo come al cítrico y no es un cedro que sea la bimba ni muchísimo menos pero sí es cierto que la madera oscurece muchísimo la fragancia y puede sobre lo que son las moléculas del cítrico jengibre cedro almizcle y comino en la formulación de esta citrus cedro y recordar suscribiros al canal darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales y no penséis que yo soy el orgaz no yo soy su arte rego soy el alter ego del orgaz que viene aquí a joderle las suscripciones si os suscribís pues bueno le vais a hacer un favor seguramente al pobrecico y os va a estar muy agradecido como siempre dice el desgraciado nos vemos enseguida en el próximo vídeo saldremos igual hasta me apodero de él y tomo posesión de su cuerpo y entonces vendrá la debacle orgánica paso a lima tonka adolfo domínguez limón lima cedro almizcle sándalo en la composición y 40 más una fragancia que además es muy muy llevadera muy llevadera bueno realmente todas lo son esta yo creo que dentro del compendio de las versátiles es la que gana más en cuanto a lo que es frescura ya no se vuelve no se vuelve oscura la seguimos teniendo muy viva es una fragancia viva es una fragancia que por ejemplo y cogiendo ya está de aquí está citrus se la lleva de calle en cuanto a viveza citrus cedro se queda más oscura y esta no esta es mucho más chispeante es más juvenil es muchísimo más sport y se agradece mucho muchísimo del tener dentro de la línea pues algo que realmente de otro tipo de aporte y que nos vista y que nos dé también jovialidad y juventud y no nos estemos moviendo siempre dentro de oscuridades que puedes terminar pues eso pasando factura emocional hay que estar vivo hay que sentirse fresco chispeante y no todo son maderas y cosas que nos llevan a los infiernos y a las oscuridades más profundas así que tenemos esta agua fresca lima tonka que tengo que ir leyendo que se va endulzando también conforme va haciendo el secado y entra más dentro de lo que sería el compendio de las versátiles de las aguas frescas de adolfo domínguez para mi gusto vale las otras están bien pero esta es mucho más versátil pero no más versátil que la primera no 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 esta sigue siendo la reina y vamos entrando en el rango tramo final del vídeo quedan dos fragancias ya queda desde luego esta vetiver terra pero es una francia que huele muy muy bien y es una fragancia que yo en un principio me podía pensar que además es una fragancia muy potente pero no es potente es una fragancia además que es versátil es súper versátil y que termina endulzándose así que posiblemente sean los tonos de la tierra los que terminan endulzando cuidado porque aquí sí que han dado un giro muy importante dentro de estar este ámbito nuevo que están sacando la línea de adolfo domínguez aguas frescas está dando un giro importante y está matizando mucho en dulces esta es la más suavita de las dulzonas que han sacado en este tramo final en este 2022 con la colección pero tenerlo presente muy llevadera muy confortable todo terreno pero ya tiene otro toque como más nocturno ya empieza a volverse más nocturna más dulzona más acorde a los gustos actuales y no tanto en cuanto a los del pasado nos olvidamos también de las concesiones que hay con respecto a esta fragancia hasta incluso pues como vetiver por ejemplo o el sándalo que son como más viejunas en ideas o bien conceptos que con respecto a lo de ahora y esta de aquí es un paso que hace que se modernicen las aguas frescas buscando un público pero descaradamente muchísimo más juvenil y que está buscando unas o unos tonos dulces dentro de los perfumes cadmín azucena vetiver cuero un montón de notas también creación de el señor monegal y que ha dado un paso al frente junto con las decisiones de compañía para hacerla actual y que las nuevas tendencias las nuevas juventudes decidan comprarla todas ellas se van moviendo más o menos en un rango parecido similar quiero decir seis horas óptimas reaplicación entre medio sí con algunas va a depender muy mucho de vuestras pieles vuestro estado vuestros calores y todo lo que tengáis alrededor vale pero más o menos se van moviendo desde unas seis horas ocho horas seis horas ocho horas óptimas en aquí en ropa aguanta perfectamente un montón más pero son esos seis ocho horas seis ocho horas no juegan una baza más mucho más importante que vaya más allá óptimo de decir wow se vuelen todas a saco no son seis ocho horas y si replicamos en medio pues mejor que mejor porque además son un equipo es muy gratificante darse cualquiera de ellas es muy buen trabajo esta vetiver terra si tengo metido el terrae seguramente será por las vulgaris o todas estas cosas que tienen estos nombres así tan sofisticados pero lleva también tintura de tierra y yo no la noto en absoluto de rosa no para nada para nada yo no encuentro de rosa encuentro que aquí sí que aparecen más flores y aquí sí que aparecen flores y se están notando flores y se están notando dulzor dulzor floral y hasta incluso podría decir que es una fragancia que puedo entender con unos toques masculinos pero que tiende hacia lo unisex aquí en esta de aquí en esta terra la cosa tiende a irse a una vertiente como un poco más unisex me gusta porque mantiene el tono también de todo lo anterior y sigue siendo uniforme pero realmente ya se empieza a desmarcar en cuanto a las flores y el dulzor de fondo que queda imperante y tenue delicado pero espero que vais a poder sentir pero perfectamente pimienta bergamota no es moscada pomelo cítricos en fin pues un compendio de aceites esenciales y moléculas que hacen que esta de aquí sea fantástica de hecho es una fragancia que con la que vais a tener un montón de halagos yo cada vez que me la pongo es raro el día que pues alguien de la familia sobre todo que son los que tienen confianza conmigo me digan oye Javier que es lo que ya has plantificado hoy y yo diga pues mira pues llevo la Adolfo Domínguez la de ébano salvia y la verdad es que si lleva ébano tiene que hacer un nombre honor al nombre que lleva y salvia pero también lleva muchísimas cosas más y endulza endulza muchísimo en el secado muchísimo esto aquí por lo menos en mi piel el secado queda súper dulzón y además es juguetón y goloso tengo que recomendarla esta ébano salvia es golosa no llega a ver no es un gourmand ni muchísimo menos estamos moviéndonos dentro de las especiadas amaderadas pero tiene un juego que está muy chulo es juguetona y se presta más también al ámbito de las tardes y las noches no es una potencia desmedida ya estoy diciendo que más o menos se va moviendo en el rango que se están moviendo pero funciona muy bien y es ultra recomendable vuelvo a repetir aquí sí que no hay edades estas dos últimas que he presentado esta pues ébano salvia y beti verterra son bueno este es del año pasado del 21 ésta tendría que mirarlo la de diverterra me parece que es la última o la penúltima no lo sé porque esto es un follón para cada dos por tres como van sacando pues al final pues pasa lo que pasa y la diferencia es que ésta no es tan golosa como está en mi piel pero con ésta de ébano salvia vais a tener muchos más vais a triunfar más que la coca-cola porque entrará dentro de los gustos femeninos más dulcecita y es otra cosa vale y ésta funciona también muy bien se vuelve más golosica pero no tanto ésta es más fresquita más llevadera y ésta pues ya entramos en en unos ratios de tarde noche un pelín más potentes que siempre se agradece pues tener una línea completa que te abarque desde lo es por lo más elegantón lo más clásico y está muy bien jugado dentro de lo que es toda la baza de perfumes de los señores de adolfo domínguez en push muchísimas gracias por estar ahí nos vemos enseguida auxfides en y pasaros por www.javierorgaz.com porque las existencias ya se nos van se nos va un poquito a poco señoras y señores muchas gracias de verdad de corazón y te sorprende que se acaba que se va www.javierorgaz.com auxfides en no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando que él es un sabio y además lo está listo y es un sabio y te comentar los señores de adolfo domínguez en Gracias por ver el video.